En un monitoreo realizado por la SATI por este medio, se pudo constatar que en algunas agencias bancarias, ya no contaban con calcomanías, en otras solo existían de vehículo o motocicletas, lo que generó que en las agencias banrural se observara la mayor cantidad de personas. Hoy como es el último día del vencimiento de la calcomanía, pues es normal que algunos bancos estén saturados, va con la venta y todas las calcomanías. Hay existencias en los bancos, tanto banrural como agro mercantil. Según hicimos un sondeo en los bancos, ya varios ya hicieron esos pedidos que están por ingresar. Entonces estamos contemplando que se tenga abastecimiento completo para finalizar el término del trabajo del banco, se puedan entregar a todos los contribuyentes. Nosotros del jueves para el día de ayer vendimos aproximadamente unas 500 calcomanías de moto y 600 de carro. Según la SAT, este pago se puede realizar a través de banca en línea o en las agencias disponibles. Ahora para las personas que no pudieron realizar su pago, las multas son del 100% más impuestos. Y por si esto fuera poco, desde esta semana la Policía Municipal de Tránsito estará realizando operativos para verificar que todos circulen con su calcomanía. Si ustedes cuentan con una banca en línea, pueden ingresar ahí en la banca, hacer el pago de la calcomanía y posteriormente con más tranquilidad pueden abocarse a la oficina tributaria acá con nosotros en el segundo nivel que le podemos entregar su calcomanía. Nosotros hemos caracterizado por ser así, dice usted, lamentablemente. Dejamos para última hora. Por una Guatemala en paz, Gustavo López.